Gracias por elegir Spectrum como tu proveedor de entretenimiento y comunicaciones. Este video muestra todo lo que recibirás en tu kit de autoinstalación para cualquiera de los servicios que has ordenado. La autoinstalación es rápida y fácil. Puede hacerse a cualquier hora, ahorrándote tiempo y el costo de una instalación por un técnico de Spectrum. Cada kit de autoinstalación viene con sus propias instrucciones paso a paso y diagramas sencillos para guiarte durante todo el proceso. Aquí verás algunos consejos útiles. Primero, encuentra las salidas de cable de tu casa. Deben estar cerca de un enchufe eléctrico. Después, identifique el mejor sitio para colocar el equipo. Elegir el sitio adecuado es importante, ya que esto puede afectar la calidad de tu servicio. Por eso, lo mejor es decidir dónde vas a poner todo por adelantado y hacer espacio si es necesario. El receptor de Spectrum puede estar en un lugar despejado o puede estar oculto. El kit de autoinstalación incluirá instrucciones para guiarte a través de la programación de tu control remoto, dependiendo del lugar que elijas para colocar el receptor. El enrutador de Wi-Fi se conecta al modem. Funciona mejor cuando se coloca en una ubicación central, sin obstáculos y alejado de aparatos electrónicos como audífonos inalámbricos. En tercer lugar, asegúrate de que todos los equipos para cada servicio que estás autoinstalando estén conectados antes de continuar con la activación. Para activar el servicio por teléfono, llama al 855-632-7020. Marca 5 para español. De nuevo, gracias por elegir Spectrum. Esperamos que disfrutes tu nuevo servicio. Hola.